Música Queremos llegar al año 2022 con 7 millones de niños recibiendo la alimentación escolar con todos los micronutrientes, dijo el presidente Duque. Al instalar el Foro Educativo Nacional 2019 en Bogotá, el presidente Iván Duque destacó que en materia educativa, una de las prioridades de su gobierno es la alimentación escolar, rubro al cual se han aumentado este año los recursos en un 40%. Pero también en el marco del plan de desarrollo, crear una institucionalidad no burocrática, pero una institucionalidad efectiva que nos permita llevar esos recursos hacia los niños más vulnerables de nuestro país y óigase bien, dar un salto cualitativo donde lleguemos al año 2022 con 7 millones de niños recibiendo esa alimentación con esos micronutrientes todas las mañanas dentro de sus jornadas académicas. Por otra parte, anunció que el gobierno nacional acompañará la reglamentación de la ley 1874 de 2017, la cual establece la enseñanza obligatoria de la Cátedra de Historia en Colombia. Se ha tomado la decisión no solamente de acompañar la reglamentación de la ley que revive las cátedras de historia, sino que nosotros podamos estructurar en el sistema educativo una integralidad que también cobija la ética y que también cobije las condiciones ciudadanas. Nosotros queremos que los estudiantes de Colombia no dejen de lado la formación humanística y la historia es muy importante en ese propósito. Igualmente destacó que en el año 2019 se logró destinar el presupuesto más alto para la educación en el país, pero adelantó que para el 2020 será aún más alto, con más de 44 billones de pesos. El gobierno lanzó la plataforma nacional de P4G para promover el crecimiento verde. La primera dama participó en el lanzamiento de la plataforma nacional de P4G, una aceleradora y financiadora de proyectos y soluciones verdes, anuncio que ya había hecho en su visita de trabajo a Nueva York el pasado 23 de septiembre. En P4G lograron en cinco elementos muy concretos, en cinco áreas claves, definir dónde debemos coordinar y aliarnos en beneficio del progreso. Y está justamente ese, algo que yo considero que es el principio, que es la alimentación y la agricultura, el comienzo, el surgimiento, la nutrición. Tienen ese eje fundamental de la economía circular muy a vanguardia, tienen el objetivo del agua limpia y el saneamiento, de las economías limpias y, por supuesto, todo el tema de sostenibilidad ambiental. Para mí, en esas cinco áreas se resume el progreso social y el progreso económico del mundo. Ruiz, como embajadora de Buena Voluntad del Objetivo Desarrollo Sostenible número 17, indicó que P4G nos permite, como país, a través de la innovación, hacer una distinción en la manera en la que se van a implementar las acciones para cumplir con esas misiones que trazan dichas metas de la ONU. Tenemos que ser líderes en cómo vamos a presentar las acciones y los programas y proyectos que generen el impacto real de transformación para el cumplimiento de esos objetivos. El lanzamiento de la plataforma, que estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación, hará contribuciones críticas a la meta de Colombia de lograr una economía baja en carbono. Recordemos que el país se ha comprometido a reducir hasta 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, una meta que requiere acciones coordinadas de líderes de diferentes sectores. Bancóldex lanza nueva línea de crédito para financiar inversiones verdes de las micro y pequeñas empresas. Bancóldex, el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, ofrecerá una nueva línea de crédito por 50 mil millones de pesos, con un plazo de hasta tres años para financiar a las micros y pequeñas empresas que deseen invertir en proyectos verdes por un monto máximo de 50 millones por empresa. Es la primera vez que va a salir una línea para microfinanzas y que sea una línea de microfinanzas verdes. Las muy, muy pequeñas, muy, muy pequeñitas empresas, las microempresas, que tienen activos por debajo de los 300 millones de pesos y que normalmente recurren al mercado especializado en microfinanzas, van a poder, a través de esta línea, adquirir algunos bienes que van a mejorar el impacto ambiental, van a mitigar el daño en el impacto ambiental que tienen en sus procesos productivos. Los préstamos podrán destinarse para financiar distintas inversiones verdes, entre ellas proyectos de eficiencia energética, proyectos de desarrollo sostenible o proyectos de energía renovable. Son inversiones muy sencillas. Un simple refrigerador, por ejemplo, ambientalmente mucho más amigable con la capa y con el universo que un refrigerador viejo, cambios de refrigeradores, cambios de equipos que requieran en su proceso productivo, que sean ambientalmente amigables, van a poder ser atendidos por esa línea. Igual vehículos de transporte, pues que sean híbridos o que sean eléctricos o que sean a gas, que sean menos contaminantes que los que tienen en sus procesos de distribución. Se espera que esta línea sea colocada en el 2020. Los créditos podrán ser solicitados a través de bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, ONGs financieras, cooperativas con actividad de ahorro y o crédito y fondos de empleados y cajas de compensación, entre otras. Este es el trino del día. Nuestras políticas económicas siguen dando buenas noticias. El Foro Económico Mundial reveló que Colombia escaló tres posiciones en el índice global de competitividad y nos posiciona como el cuarto país más competitivo de América Latina y el Caribe. Para el Foro Económico Mundial, la mejoría de Colombia es integral, pues elevó su puntaje en 10 de los 12 pilares medidos por este índice, tales como infraestructura y educación. Esto demuestra que vamos por buen camino con nuestra reactivación económica.